¿Qué pasa poderos? Soy Kiretama con un nuevo videoblog. Este videoblog o este video donde explico un par de cosillas es necesario para los videos que van a venir a partir de ahora. Y es que aunque puse una votación donde decía que no sabía si grabar las guías de Ion ahora en Gameforge o esperarme a que tuviera la versión 6.2 en Ion America y grabarlo ahí. Las votaciones han estado siempre muy parejas. Han estado al 50%. Con un voto más un voto menos pero ha habido gustos de todo tipo y siempre han estado muy parejas. No había, digamos, que han votado por Gameforge un 20% y para los otros un 80%. No, ha estado 50, 49, 51. Siempre un voto más un voto menos. Se diferencia. Por eso, pensándolo bien y para un futuro he decidido grabar las guías de Ion de la 6.2 en Gameforge. Explico por qué y lo explico con mucho dolor, pero que me hace falta. ¿Por qué? Veamos, sabéis que mi canal es un canal de referencia para todo hispanohablante que juegue en Ion. Que busque guía, que busque ayuda, que busque alguien que le abra el camino cuando esté atorado en el mundo de Ion. Sabéis que mi canal lleva 6 años y más haciendo eso. Por eso, como también sabéis, suelo responder lo más rápido posible a vuestras preguntas. Otros youtubers no lo hacen. Por eso creo yo. Sabéis que yo siempre estoy ahí esperando, bueno, esperando, atento a que me deáis algo para poder responderos y ayudaros. Ya sea en Twitter, en el canal de YouTube, o en Facebook, en el grupo de Ion Hispano, o en el grupo de Killersamus Game, o en mi simple perfil de Killersamus en Facebook. Siempre estoy ahí para ayudaros y responderos, siempre y cuando esté dentro de mi saber y mi entender. A lo que voy. Esto lo hago pues para eso. Yo creo que esperarme a que en Ion America esté la 6.2 va a ser muy... va a ser muy mala idea. La 6.2 estará en Ion America a finales de octubre. Lo mismo se retrasan un poquito y tarda un poco más. Bueno, también tengo la esperanza de que Ion America algún día esté en español. Porque si os habéis dado cuenta, el cliente de Ion America se puede poner en español. Tiene una opción en el idioma para elegir español. Yo creo que si traduzco el launcher es porque tengo idea de traducir también el juego. Si os dais cuenta, es que es lo obvio, ¿no? No sé. Bueno, no hay casos aparte con un juego que yo me compré hace muchos años, que la carcasa estaba en perfecto español y el juego estaba en perfecto inglés. Pero... esto no es el caso. El caso es eso. Me es necesario hacer esto para... pensando en un futuro de mis jugadores y los jugadores de Ion. Os voy a crear una serie de guías para... uy, el micro que me lo cargo. Voy a empezar grabando. Ya sabéis que yo en Ion grabé todas las quests de campaña de Ion. Empecé por la 4.0 hasta la 5.8 y ahí ya no me renové. Eh... os grabé todas las quests de campaña. ¿Qué pasa ahora? En la 6.2 o 6.0 o para arriba, las quests de campaña se han simplificado. Eh... es decir, hay quests que lo mismo se hacen en un minuto y hay una quest de level 40 que antes de la 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 campaña se hacían muy tardiosa y eran más largas y más peñazos hacerlas. Eh... y por eso lo mismo encontré en vídeos que pongo Ion 6.0 Helios Leveling del 1 o Helios Quest del 1 al 10. Que lo mismo encontráis del 1 al... del 12 al 14. ¿Por qué? Porque en vez de traeros tropecientos... eh... tropecientos vídeos, incluso vídeos de 2 minutos, como si es una quest de campaña, os voy a traer el leveo. Pero el leveo corto. Es decir, por ejemplo, ya tengo grabado el leveo del 1 al 11. Ya se hace perfectamente en 20 minutos, media hora, si así. Eh... lo mismo luego, veo que del 11 al 14, en un cuarto de hora, me lo he quitado. Pues os pongo ese vídeo. Vale, no se lo muevo largo. Ahora, si veo... Eh... luego del 16 al 10 y... al 20, me toma media hora. Pues... o lo subo. No quiero tener ni muchos vídeos, ni poco vídeo, de media hora. Vamos a ir jugando un poquito con eso, ¿vale? Yo creo que lo vais a entender, una buena idea. Porque si buscáis una quest, pues tan fácil como así. Bueno, busco la quest del leveo 52, que no sé cómo se hace, y estoy aturado. Pues vais a mi canal, la lista de reproducción de guía helios, ion 6.2 guía helios, o ion 6.2 o 6.0 guía modian. Y ahí buscáis... eh... ion 6.0 modian. Quest del 50 a 54. Y ahí lo vais a ver. Simplemente pasa un poquito para dentro del vídeo, y ya está. Repito, si la quest es muy larga, que lo dudo, porque la quest ahora en la 6.0 son muy fáciles de hacer. Si es muy larga, si la pondré por separado. Siguido con esto os diré, no voy a jugar en Gameforge. Es decir, esto no quiere decir que vaya a ser vida en Gameforge. Aunque esté un poco frustrado y jodido por lo que me ha pasado con mi cuenta de ion America, mi main, mi sorcerer Killer Samus, que estaba en catalán, y mi gunner Killer Samus, que estaba en Danaria, pues la cuenta me la hackearon. Perdí todo, pero lo puse de recuperar. Pero por lo visto, ha habido muchos intentos de hackeo de cuenta, y como le han cambiado todo, ha habido varios intentos. Según NCCsoft, desde el primer email se ha intentado recuperar la cuenta. Yo lo he intentado desde dos emails. Mío. Uno, era la propia cuenta que estaba bloqueada y no podía bloquearme en la página web para enviar tickets. Y otra cuenta de mi otro personaje que he usado para enviar tickets. Se lo he explicado todo mil veces. ¿Saben quién soy? Le he dicho quién soy, les he pasado el link de mi vídeo, de mi canal, patatín, patatán, pero ellos me responden con lo mismo. La cuenta se ha visto, digamos, atacada en muchísimas ocasiones y daña la seguridad del servidor. y se ha bloqueado. Dice que, digamos que, el superior de ellos o la junta de lo que sea han decidido bloquearla por seguridad del servidor. Les veo una gilipollez. Le he dicho que me den un código a ellos. Le he dicho que me he instalado en el móvil donde la seguridad que ellos tienen. He hecho todo. Pero, no hay opción. Yo, aún así, a día de hoy sigo tratando con ellos a ver si consigo algo. ¿Qué no? Pues ya está. Cuando esté la 6.2 me subiré un gunner, un gunner y me subiré un sorcerer para tener toda la clase. Recordad, en Ion tengo todas las clases y la 6.0 cuando tenga Ionamérica. Vamos a verla todas. O haré una guía de toda la clase en la 6.0 porque todo cambiará. ¿Vale? Y os intentaremos otra, una especie de... de... como equipar un poquito, ya sabéis, cómo manejar la skill para que sea fácil lavear tanto para PvP como para PvE. Intentaré PvE y luego PvP. No quiero decir esto que tampoco esté apoyando a Gameforge. No gano nada con los vídeos. Ya os expliqué que me enviaron una invitación para esa guía. Esto no es lo que os dije. ¿Vale? Nada, no tiene nada que ver con la gameforge. Es decisión mía. Para que tengáis las guías para ir. Ya sé que luego si jugáis en Ionamérica lo habré en inglés. Pero, como tendréis la opción, de poder traducir el juego con los archivos de Gameforge pues no tendréis problema. Aparte, la quest de campaña Level 52 aunque en español se llame la ira de la madre que te parió y en inglés se llame The Fate o The Mother o Tu Bir la cueva es la misma. No va a cambiar ni la localización, no va a cambiar ni los bichos que hay que matar y no va a cambiar la recompensa. Por eso, si vais a ser la quest del level 52 es tan fácil como irse a la cual del level 52 que he grabado y punto y pelota, ¿vale? Aunque tenga pañón, me jode de jugar en Gameforge y grabar en Gameforge pero lo veo necesario para vosotros. Es un sacrificio que yo hago para vosotros. Aguantar Gameforge y su puto gold pack. Tenía un vídeo donde explico la diferencia entre jugar Ionamérica y hay un Gameforge con el gold pack y en qué implica el gold pack que le han hecho muy pay to win. También jugué en Gameforge para luego diferenciar la 6.0 de Gameforge con la 6.0 de Ionamérica. Por ahora estoy viendo ya una cosa que han añadido ellos, parece ser. Ya lo iré viendo en el vídeo. Y bueno, espero que lo comprendáis. Ya sabéis que vuestros comentarios son bien recibidos. recordad que los directos lo hago en Twitch. Seguidme en Twitch. A no ser que sea algo importante de Ionamérica lo haré en YouTube. Lo demás va a ir todo a Twitch. Y luego esos directos serán resubidos al canal. Pero si queréis verme en directo y participar en directo o en Discord seguidme en Twitch. Tenéis un vídeo por ahí que os digo por qué seguidme en Twitch. Y bueno, espero que lo compren en Dive. Espero que le den vuestro apoyo y nos vemos en Ionamérica. Recordad, a partir de ahora guías de Asmodian y Helios de Cuest de Campaña y leveo a la vez. De esa parte que vamos leveando. Vamos haciendo la Cuest de Campaña y espero que el micro ya se escuche bien porque si os doy cuenta me lo he puesto delante de la boca. Antes lo tenía aquí al lado grabando. Y ahora me lo he puesto directamente delante de la boca. De la... De la... De la boquita. Si más ya sabéis, si os quiero me les pido y nos vemos en el siguiente vídeo de Ion. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!